Claro que se cumple con el principio de restitución de derechos y darle a los niños la recreación que por constitución tienen derechos. Es importante que el Ministerio de Educación esté brindándole esta oportunidad a todos los niños de recrearse, divertirse y nosotros como padres también compartir con nuestros hijos. El hito es halagador para los niños y yo me siento contenta como madre hoy porque mi hija disfrutó con todos los niños. Sabes que los niños son primero, ¿verdad? Entonces hoy están demostrando los niños sus habilidades, su destreza también. Muy bien, es una forma de participación para niños, para niñas y para que se involucre toda la familia también a apoyar lo que es la educación. Y nosotros, bueno, restitución de derechos tenemos que ver con muchos aspectos y uno de ellos en los que nos estamos enfocando y se está enfocando desde el gobierno central es el rescate de nuestra cultura, el rescate de nuestros valores porque es ahí donde nosotros realmente hemos sentido que tenemos debilidad como país, como municipio, como departamento. Entonces venimos rescatando la cultura desde cada uno de los hogares, desde cada uno de los centros educativos con esos chiquitines que ustedes pudieron observar donde nos deleitaron con esos números artísticos, culturales, poemas, hubieron de todo, ¿verdad? Un derroche de cultura realmente que nos dieron cada uno de esos niños y niñas. Este concurso va a estar en la nacional. Nosotros tenemos más que un concurso, es un festival, ¿sí? Si ustedes pudieron observar, no hubo primero, no hubo segundo lugar, pero sí nosotros vamos a mandar representaciones de todos estos centros educativos que participaron a nivel departamental. Vamos a seleccionar, ¿verdad? A dos números culturales de ellos que posteriormente nos van a ir a representar a nivel departamental, que sí hay unos parámetros para que ellos puedan estar en el departamental y puede ser que variemos, ¿verdad? Tanto números artísticos de bailes como poemas y en dependencia de cómo nos presentaron el día de hoy.